¿Listo? Bienvenido a otro capítulo más de Cubano Biker Hoy estamos a una rodada a la Marquesa Bueno, su casa se encuentra en Valle del Charco Aquí vamos saliendo unos amigos de Valle del Charco Somos como cuatro Y vamos al punto de reunión Que es en el Monumento de la Revolución Ahí nos vamos a encontrar con muchos más cabrones Y esperemos que sea un excelente día Así que bienvenido a otro capítulo más de Cubano Biker Y ¡Corre intro! Ah, no manches Para grabarle ya le... Ya, ya está Deja que te lo puse Pasa, pasa, pasa El buen Cubano Biker Cuenten el nombre del Moche Porque le pasó algo que a cualquiera le puede pasar Y esto ayuda a prevenir Y lo vemos en el siguiente video Y ya estamos de salida, amigos Miren esa chulada Ya saben El que guste asistir El que gusta estar acá Sin problema No importa cilindrada No importa motocicleta Aquí estamos Para pasarla Super chingón De adelanta Si quieres me comparte su ubicación Voy a buscar una buscarizadora Está baja la llanta Está baja la llanta La tuya Ahí está En el grupo está la ubicación Que vamos a tomar el recorrido Yo te la mando ahora De todas maneras Ahora mismo, ¿va? Va, que va, moche Párate la mano No mames, güey Puedes Con tu novia Bueno, tu novia o esposa No sé Eres un grandísimo estúpido No sé Mándale la ubicación En tiempo real A Monche Se quedó atrás Porque se le bajó mucho En la llanta Dice que no se alcanza Bueno, está la ubicación En tiempo real Sí Ah Va Si es por aquí, Eri De lo que voy a ver Porque Porque me marca diferente Andamos perdidos Perdidos No quedamos atrás Nos agarró un semáforo Gracias, gracias Gracias, Gracias Gracias, chicos Gracias, Gracias Gracias, Gracias ya 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 estamos al tiro si se siente el aire húmedo está haciendo frío y como neblina quizás en la cámara no se noten pero sí está haciendo frío hay como neblina chingo chingo que chingo neri que chingo neri ya que chingo neri 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 la roux si notificamente vamos lo dejamos y vamos por él si íbamos por él vamos sí sí una torta por favor una que dulce no tienes cuál es que menos pica no pique rojo porque no wey un atole nada más entonces sí bueno tú estás pendejo que hijo de arroz con leche por favor cuánto serían amigos qué no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El que lleva la música! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 y no ha respondido mucho mucho no ha respondido sí ahora vamos por él ahora y no responde el teléfono tampoco no eric no la pongas no la pongas vamos vamos por el compas que se le pactó el cuadro vamos a ver qué onda pero ya hablamos con un soldador para remediarlo por acá vamos a traerlo no vamos 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 que la tumba de la tumba te vamos a ver si se trono bien feo ya la moto está desarmada ya la vaga a soldar hay